Porque resulta que Lupita Jones, después de que le dijo a las participantes para este premio de Señorita México, les dijo, fíjense ustedes, que eran unas drogadictas, unas depresivas. Y como moño, el que es su novio, les dijo golfas y esta le hizo así, dándole la razón con la cara. Y las extorsionó con hablar de su pasado. Aparte de todo. Y como eran sin cirugía. Ah, sí, como si ella fuera perfecta. Van a ver ustedes una fotografía. Como ella también se operó la naricita de chile volante. ¿No era así? No, y qué creen, en ese tiempo no estaba permitido que se operaran. Así que vamos a ver esto porque les pide disculpas y nadie les cree. Esta semana, la mexicana Universal 2019, Sofía Aragón, destapó la caja de Pandora denunciando violencia simbólica y abusos de Lupita Jones, quien estalló furiosa contra la reina y contra otras mises que pasaron por sus manos. Pero ellas no se quedaron calladas. Ahora fue el turno de Cintia de la Vega, quien compitió en Nuestra Belleza México 2010. Así como el día de antier, oye, no sé cómo fue, la señora salió a hablar muy despectivamente de la reina actual y de incluso ex-reinas que han pasado por ahí en modo amenaza. Y hasta aseguró haber sufrido amenazas por parte de Lupita. Diez años después, después de haber sido criticada, después de haber pensado que yo era la loca, la incumplida, la irresponsable o la loca X o Y, siento que se hace justicia. Y eso, eso que yo fui amenazada, literal, junto con mis papás sentados en su oficina, por ella. Pero diez años después me queda la lección de que, tiempo al tiempo, yo creo que sí va a haber más reinas que hablen en esta ocasión. Aunque yo sé que es difícil, porque pues igual, pueden haber amenazas. Reinas como Denise Franco y Jocelyn Garciglia se solidarizaron y también confirmaron las acusaciones que pesan en contra de Lupita. Ante la presión, Lupita se retractó y ofreció una disculpa a Sofía Aragón y a quienes se hayan sentido ofendidas. Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Ninguna mujer merece se le trate así. El escándalo tomó más fuerza cuando en medio de las declaraciones iniciales de Lupita, uno de sus colaboradores llamó golfas a algunas de las participantes del certamen y ella asintió con la cabeza. Puedo contar la parte de todas las demás, de todas, porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie coger. ¿Cómo se les impactaría? Desde la drogadicta, la alcohólica. Muchos pensaron que la voz era de su hijo y ella lo defiende en su comunicado. No pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo, que le adjudican el uso de un calificativo que él no emitió. Notifico además que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización. Mil disculpas por este trago amargo. Juntas saldremos adelante retomando con todo aplomo y visión. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. Bueno, esa persona a la que se refiere que dijo la palabra golfa, no era su hijo, era su novio, Marco Bautista Aragón, que realmente es una vergüenza que tu pareja piense así de una mujer. Imagínense las conversaciones que tienen, porque tienen una relación desde el, creo que es 2015. Sí, cinco años más o menos. Ustedes, a ver, yo me pregunto, ¿no es la primera vez que Mises salen a hablar contra ella? Porque como les platicamos ayer, ella, según lo que dijo la persona que le preparó, Gerardo Castañeda, le pidió, me queda claro que con lo que haces pude ganar. No quiero que nadie más de las Mises ganen. O soy yo o ninguna. Exacto, esto lo dijo él hace 11 años. Pero vamos a ver, ¿la gente le crea la reacción? Pero fíjate, hay Cintia de la Vega, Jimena Navarrete, Ana Cecilia González y otras más que les vamos a pasar ahorita, ustedes van a ver lo que preparamos para ustedes. Esta señora, en verdad, está grave. Pero antes, vamos a ver, ¿usted le creyó a lo que escuchó ahora? ¿Le creyó a Lupita Aragón? La gente no le creyó, la vio fría, automática, estaba leyendo, se le veía dura a las facciones y la gente empezó a reaccionar. Con esa actitud se parece a Livia Brito, una de las más odiadas de México, ¿no? No le creo nada a sus ojos, dicen todo. Está llena de odio. Qué mujer más mala del corazón lo tiene podrido. Son algunos de los cientos y cientos de mensajes de rechazo a la mujer que en algún momento representó a la mujer mexicana. Y algo bien importante, no sé si se acuerdan ustedes que en el 2008 una participante, perdón, una mujer transgénero también se quejó y supuestamente después de haber grabado un mensaje en las redes sociales donde Lupita decía que no apoyaba a las participantes, pues que se habían convertido de hombres a mujeres a participar en el certamen como lo hizo Mongolia y Miss España. Esta señora salió a hablar, esta señorita, perdón, y a las cinco horas de haber puesto esto en sus redes sociales diciéndole a Lupita, ¿por qué eres así? Se quitó la vida, se la encontró muerta. También hay que hablar, digo, de que es media fuertecita Lupita. Y otro tema, ahí se manejan 250 mil dólares. ¿Qué pasa con ese presupuesto? ¿Dónde va? ¿Con qué se gasta esa organización? Hay que investigarla. Claro, porque ayer ella los manejó como que es dinero que ella misma ha puesto de su bolsa diciendo despectivamente para arreglarles los dientes y la nariz cuando ella también se lo hizo cuando no era legal. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video